Es una alegría poder cumplir 9 años, el proyecto está súper consolidado y este año tenemos una promoción que termina el día 31 con la entrega de un cero kilómetro que están sorteándose con cupones, dentro de un conjunto de actividades, actividades que están vinculadas a, tenemos clases de cocina, actividades de torneos, pero la verdad es que parece ayer pero ya han pasado 9 años. ¿La entrega del cero kilómetro cuándo va a estar concreto? El día 31, todavía quedan 3 fechas de sorteo. ¿Y en cuanto a las otras actividades, hay show, espectáculos? Tenemos previsto un evento con Carmen Barbieri para noviembre, tenemos desde ya como siempre los torneos de slots y las actividades vinculadas a la sala, la fiesta de socios, así que tenemos un montón de actividades. Cuando mencionás que el proyecto está consolidado, ¿es por la cantidad de gente que sigue viniendo? ¿Porque va creciendo? ¿Porque ya son una marca aquí en la zona? Bueno, la verdad es que sí, somos una marca reconocida, tenemos un conjunto de visitantes asiduos, tanto de la ciudad como del interior, que es lo más importante. Están muy bien posicionados los restaurantes, tanto este donde estamos hoy, que es Dique 1, el restaurante de Hotel Los Hilos, como el restaurante Al Este. El hotel está muy bien instalado. La actividad vinculada a congresos y a convenciones, de hecho hemos tenido este año un montón de actividades muy importantes en congresos y convenciones, así que estamos muy contentos porque somos los que nos propusimos ser, digamos, una actividad vinculada al entretenimiento en general, no solamente a lo lúdico. ¿Y ya se piensa en los 10 años? Sí, de hecho estamos pensando en una serie de actividades porque, bueno, 10 es un número importante y en realidad queremos hacer algo un poco más grande.